Tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot Patrocinador oficial Furnier Salud y tarot, amantes del tarot o taromantes, como me gusta decir a mí. Enseño y uso el tarot como una máquina de pensar tu vida. Quiero invitarlos a la presentación del tarot del tango. La unión de estos dos mundos, tango y tarot, que en su hermandad secreta crean un nuevo universo. Os hablaré de la ponencia titulada De Virtudes y Guerreras, un diálogo metahistórico y simbólico entre el tarot, Esforza, Cariel y el Egipto imaginado. Mi nombre es Anu y llevo muchísimos años en el mundo espiritual. Y hablaré de los ángeles, de los 72 ángeles cabalísticos. Soy de Ambato, Ecuador, soy representante de la Escuela Rota de Tarot. Para mí será un placer poder hablarles en mi conferencia El Juego Iniciático del Tarot de Marsella. Estamos encantadas de presentarles nuestra conferencia trayendo los arcanos al cuerpo a través de yoga. Estamos aquí para presentarles la conferencia de Tarot Maya, sincronía entre los 20 serios solares, las 13 lunas y los arcanos mayores del tarot. Vamos a hablar acerca de qué representa el pan de oro en el tarot, por qué el color dorado y otras cosas. Cómo se utiliza esa imitación del pan de oro en la actualidad a través de la técnica conocida como stamping. Soy de Costa Rica y estoy muy contenta de poder presentar mi ponencia Mente, Mitología y Tarot. Porque el tarot puede ser leído como un mito ancestral, un mito ancestral que da cuenta de un viaje, un viaje que la heroína o el héroe emprende al interior de sí mismo. Estoy muy feliz de poder presentarles mi conferencia Triunfos que Reinventan. Hola, mi nombre es Giselle Diana Cornejo. La propuesta que les traigo es una indagación entre la relación del teatro ritual con el tarot. Es para mí un placer trabajar a través de los naipes y de los arcanos mayores con todo el consciente, el inconsciente y todos los patrones ancestrales que nos representan y que también han causado un gran trauma en la humanidad. El tarot, la vía de la transitoriedad. Les quiero invitar a reflexionar sobre la transitoriedad e la impermanencia que se puede ver reflejada en las cartas del tarot. Encontrándonos con nuestras contradicciones. Están cordialmente invitados y espero que nos veamos ese día. Estoy encantado de presentarles la ponencia que voy a dar contemplando los arcanos mayores a propósito de las meditaciones sobre el tarot de Valentín Tomber. Hola, soy Miguel Santos. Mi pronencia será sobre el uso de diferentes sistemas adivinatorios en simultáneo y de forma práctica. En este caso lo voy a hacer con una conferencia en torno al Toro Geonari o también un diario de tarot. Esta herramienta nos va a permitir autoconocernos, trabajar interiormente y también una mejora de nuestro aprendizaje con esta herramienta tan maravillosa que es el tarot. Es un honor formar parte del tercer congreso internacional de Baraja y Tarot. Yo les voy a contar un poquito sobre el enormán brasileño que es mi tema de estudio. Esta baraja más conocida como la Baraja Gitana. Les voy a hablar de sus perspectivas, sus contrastes, su recorrido histórico. Es bastante interesante. Quiero invitarte a conocer un método en el que he estado trabajando durante ya un tiempo cuyo objetivo es la reconexión. Para esto utilizo los arcanos mayores del tarot. Hola, soy Mary Queer. Gracias por la invitación a hablar en tu conferencia de tarot. Estoy encantada de presentarles mi conferencia. El tarot colaborativo y la alquimia de la calcografía. Arte, historia, investigación, psicología, filosofía, antropología, bienestar emocional y corporal, cartomancia y mucho más girarán en torno a la Baraja y al tarot en un lugar de intercambio de conocimientos y experimentación único en el mundo del naipé. Acompañados de muchos de los grandes maestros nacionales e internacionales. Vive con nosotros la experiencia el 1, 2 y 3 de octubre de forma presencial en Tierras del Quijote y el 8, 9 y 10 de octubre de forma online en directo para todo el mundo. Sponsor Liceográfico. Colaboran. Scarabeo, Alfa Omega, Holy Rituals. Editorial Sirio. Infórmate ya en www.congresoparajaitarot.com o al teléfono 0034 600796447. La Orden de Ayala. Tomelloso, Ciudad Real, España 2021.